Fátima Vázquez presenta Hablar de Quintana Roo en materia de cruceros es hablar de palabras mayores. En este sector, nuestro Estado se ha mantenido como líder a nivel nacional, a nivel Caribe y a nivel mundial. Tan solo este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, alrededor de 12.000 turistas de cuatro cruceros inundaron Cozumel, abarrotando plazas comerciales, restaurantes, bares y playas, dejando una importante derrama económica en un solo día. Las navieras más importantes del mundo ofrecen nuestras majestuosas costas para llenar sus barcos con hasta 4.000 pasajeros. Por eso, a nadie se le ocurriría quitar a Quintana Roo de los circuitos de crucero más cotizados del Caribe. Los quintanarroenses fuimos bendecidos por nacer y crecer en esta tierra, y los turistas lo saben muy bien. Aquí disfrutan de las bellezas naturales, sol, arena, playa, parques naturales, sitios arqueológicos, pero sobre todo, se deleitan con la calidad y competitividad de los servicios, y con la hospitalidad con que se acoge a los visitantes. La isla de Cozumel y la costa maya pueden presumir a los cruceristas y al mundo sus atractivos más esenciales, que son una identidad propia, única y auténtica, que los caracteriza como destinos mágicos y exóticos. Estos dones no podrían ser aprovechados si no estuviéramos preparados para recibir tantos cruceros. Pero hoy Quintana Roo cuenta con una infraestructura portuaria de primera, que permite el atraque simultáneo de varios cruceros de nueva generación con gran calado y gran capacidad. El mercado de cruceros cada día es más competitivo, Pero nuestro gobernador, Roberto Borges Angulo, en palabras de la Secretaria Federal de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, es un incansable gestor del sector turístico, con quien diariamente está en comunicación para plantear nuevos proyectos, retos y temas de gran importancia para el sector. Apenas iniciando el presente año, el mandatario estatal se reunió con la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe, la Secretaría Federal de Turismo, representantes de las navieras, entre otros, para programar itinerarios de cruceros que llegarán para hasta el 2014 a Cozumel. No por nada nuestro gobernador, Roberto Borges Angulo, fue seleccionado entre todos los gobernadores del país, como presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Nacional de Gobernadores de México, la CONAGO. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.